En esta lección lo que haremos es agregar la iluminación para nuestra escena con el fin de que podamos ver bien nuestros materiales y ya finalizado el look de nuestra escena. Ya para este caso lo que hice fue probar bastantes colores, bastantes paletas de color y en este caso me gustó como quedó y la dejaré de esta manera. Simplemente le apliqué la parte de la bici, la parte del soporte de la bici a las sillas, las dividí en estos colores y a la parte de la cinta le agregué otro material. Perfecto, en definitiva quedé con estos materiales. Vamos a agregar una luz primaria que sería un sol, en este caso sería un physical sky, agregarla para así empezar a generar la iluminación de nuestra escena. En este caso vamos a aplicar las opciones acá de shadow, vamos a seleccionar las opciones de shadow, opciones, shadow, para ver hacia donde está apuntando nuestra sombra. Yo quisiera que en este caso la sombra fuera un poco más pequeña, entonces vamos a ir rotando un poco nuestro sky hacia acá. Perfecto, ahí, vamos rotándolo un poco ahí. Y a mí me parece que si vemos, aunque se ve un poco mal en el visor de cinema 4D, vemos más o menos hacia donde está proyectada la sombra. Vamos a apagarla en este caso de vuelta, ahí ya la tenemos. Y vamos a ver qué opciones nos da en el render para nuestra iluminación. Primero que tenemos que ir a setting del render, vamos a dar clic en setting del render. Esto es lo que tenemos ya previamente hecho, que son el tamaño de nuestra escena, si el front rate, recuerden, 29.97 en este caso. Pues yo normalmente lo dejo en 30 cuando hago animaciones. Y vamos a agregarle algo que es un efecto que es muy importante dentro de todos los softwares o motores de render en 3D. Que sería una global iluminación. Entonces voy a ir a efectos, añadir global iluminación. Y en este caso vamos a dejarla por defecto. Este es un tema bastante amplio. Que tiene que ver con los rebotes secundarios de la luz. Pero para esta escena lo único que necesitamos simplemente es agregar la global iluminación a nuestra escena para que se vea un poco mejor. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un render. Y vamos a ver la diferencia en un render con global iluminación y un render sin global iluminación. Vamos a seleccionar acá. Primero vamos a hacer un render normal, sin global. La desactivamos. Y vamos a darle clic en el botón del medio. Tendremos que esperar un poco hasta que nuestro render finalice. Perfecto. Vamos a esperar un segundo hasta que nuestro render finalice. Acá vemos el tiempo en que va a tardar. Perfecto. Este es nuestro render sin global iluminación. Vemos que las sombras se ven un poco duras. Aún así no se ve tan realista o tan definida nuestros colores. Vamos a agregar global iluminación. Esto tanto afecta la calidad, o sea, aumenta la calidad, como también afecta los tiempos de render, que son muy importantes en el flujo del 3D. Porque una escena puede tardarnos aproximadamente 10 minutos, dependiendo de lo que queramos, si va a ser realista o mucho más. Vamos a dar clic en el botón del medio. Y vamos a esperar un tiempo hasta que nuestro render acabe. Vemos que en este caso ha cambiado hasta la forma en que se crea el render. Primero hace un primer paso de la global iluminación. Y luego, si vamos a ver nuestro render. Bueno, vamos a esperar. Bueno, para este render no ha tardado mucho, porque no tenemos mucho de reflexiones en los materiales, no tenemos mucha diferencia en los materiales. Y lo que hemos hecho es que simplemente le hemos agregado la global iluminación. Vamos a ver la diferencia entre un render y el otro. Vamos a dar clic acá en nuestro viewport. Y vamos a tener las dos imágenes. La que duró menos, que fue 15 segundos. Y la que duró 56 segundos. Vamos a dar clic en la letra A, en esta parte de la opción acá. Y vamos a dar clic acá en la parte de la opción B. Y se nos desplazará una pequeña ventanita, un pequeño slider, para poder ver la diferencia real que tenemos en nuestra escena. Vamos a ver que es bastante la diferencia entre el color que tenemos. Entonces, si ven acá se ve mucho más oscuro. Tenemos unos colores que se ven un poco más oscuros. Y vemos que totalmente nuestra escena no tiene rebotes secundarios de luz. Los rebotes secundarios de luz es cuando viene la iluminación, pega en un material y rebota sobre los otros objetos. Actúa sobre los otros objetos. Eso hace que nuestras escenas se vean un poco mejor. Entonces, es muy importante la global iluminación dentro de nuestras escenas. Siempre hay que activarlo. Bueno, teniendo en cuenta claro este concepto de la global iluminación para estas escenas de diseño, entonces, lo que haremos es empezar a probar un poco más el tema del CT del render. Aparte de esto, tendremos que agregar algo que se llama el anti-aliasing o mejorar el anti-aliasing. El anti-aliasing, vamos a ver al Picture Viewer de vuelta, es cuando se ve estos pequeños bordes, se ven pixelados. Más que todo pasan los bordes de los objetos que se ven pixelados. Entonces, es importante activar el anti-aliasing para que no genere estos errores. Vamos a ir acá. Setting del render, anti-aliasing. Y para esta escena, lo único que tendremos que hacer es cambiar de geometría a Vest. Vamos a agregar Vest. Perfecto. Y vamos a hacer un render de vuelta. En este caso, si hemos atardado un poco más nuestro render, pero ha empezado a eliminar esos bordes serruchados o bordes pixelados que tenemos de nuestra escena. Son muy importantes tenerlos en cuenta. Lo que vamos a hacer es mejorar un poco más la iluminación para que no sea tan oscura como la que tenemos acá. Vamos a ir al sky. Vamos a ir a la parte de las opciones básicas de nuestro sky. Y buscar acá la parte de sombra o de shadow. Y vamos a bajarle un poco a la saturación y a la intensidad que tiene esta iluminación. Entonces, vamos a bajar un poco acá la intensidad. Vamos a darle 90. Perfecto. Sí. Vamos a ir a la parte de zoom. Vamos a bajarle un poco a la intensidad que tenemos nuestras sombras, que sería acá. Vamos a bajárselo a la mitad, 50. Y haríamos un previo de render de vuelta. Mejoraríamos. Vamos a otra vez activar a la parte de shadow. Vamos a correr un poco acá. Ahí. Y vamos a activarle ya acá. Desactivarlo. Y vamos a hacer de vuelta un previo de render. Perfecto. En este caso, nuestro render ha terminado. Ha tardado un minuto 45. Y ya tenemos un poco mejor las sombras. La diferencia entre la sombra anterior, que era muy oscura, y esta es un poco más clara. Un poco entre la primera versión que teníamos, que era esta parte oscura, pasamos a esta mejor versión. Y fuimos mejorando la parte de la iluminación hasta llegar a este peak final. Me parece que en esta ocasión, está muy bien lograr la iluminación, con respecto al diseño que yo quiero. No necesito más iluminación. Vamos a dejarlo hasta acá. Lo que haremos es, para guardar esta imagen de referencia, en mi iluminación, es simplemente, selecciono la imagen. La última imagen que yo tengo acá, voy a ir a la parte Save. Y acá, tendré los formatos que yo quiero. Entonces, podré guardarla en un formato JPG, en un formato PNG, en un formato TARGA, o en el formato que necesite. Vamos a utilizar el formato PNG. Simplemente le va a dar OK. Y él me va a dar pedir, donde necesito descargar. Entonces, buscaré mi directorio, y lo descargaré, y guardaré. En este caso, no necesitaré más, para guardar esta imagen. Bueno, los espero en la siguiente lección.